San Juan María Vianey Queridos hermanos, celebramos hoy a San Juan María Vianey, al santo cura de Ars, un cura verdaderamente enamorado de Jesús y que se ha entregado a su gente. Hoy doy gracias a Dios por ustedes, por cada uno, por ese amor a Jesús y por esa entrega cotidiana en sus comunidades. Queridos hermanos, demos gracias a Dios por este don que se nos ha confiado por esta vida y este ministerio que tenemos entre manos. Y damosle al Señor la gracia de seguir haciendo mucho bien. Santo cura de Ars, ruega por nosotros.